¡Listo! Pues bienvenidos sean todos ustedes a un podcast que no pidieron, pero... ¡Igual les traemos! Oigan, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que estén viviendo, que no estén con COVID, que pues esta cuarentena no nos esté llevando a la chingada, y como siempre, este es el momento en la semana en la cual ustedes pueden reír, y en esta ocasión van a poder entender el otro lado de la moneda, el otro lado de la moneda de un área que siempre ha sido altamente maltratada. Lo siento, lo tenía que decir, tengo tantos traumas debido a mi trabajo que, pues bueno, tuvimos que hacer este, este podcast. ¿Es un episodio dedicado para ti? Básicamente, sí. Básicamente es para mí, lo siento gente, pero me sale más barato que ir a terapia, ¿no? Solo quiero decir que hoy no la cagué. ¡Hoy no la cagaste! El en vivo salió a tiempo, no hubo pues errores como la semana pasada, que estábamos ya empezando, y tuvimos que volver a iniciar, ¿no? Pero, en fin. El tema de hoy, Arantza. El tema de hoy es todo lo que callamos los RHs. Para los que no, no sepan que es RH, todo lo que callamos los de recursos humanos, y para los que no tengan recursos humanos en su compañía, es para todos los que, lo que callamos los de administración, básicamente, ¿no? Porque también hay compañías que no tienen RH. Que ponen al contador, güey. O al de finanzas, güey, que no hacen ni madres. No, pero bueno. Entonces, presenta a nuestras invitadas, por favor. Sí, trajimos invitadas de RH. Repetimos otra, a Ara, Ara Montelo. Es nuestro tazo repetido de la semana. Es un buen tazo, es un buen tazo. No sé qué tan plana esté, pero es un buen tazo. Uy. No, sí, no. No, no, no estoy plana, por eso me volteo rápido. ¡Jesús Cristo! Estoy escuchando esto con infantes, ya se dieron cuenta de cómo va a estar el nivel, ¿eh, gente? Alejen a los infantes. No sé por qué se supone venir a los infantes, pero ya se nos disponizó, y ya regresó. Vamos a esperar. Y del otro lado, viene desde la República de Chalco, allá en el famoso lago salvado por los chairos, la hater. Eh, aquí estoy. ¿Ok? Es la mejor interacción que ha tenido. Ajá, es que mis interacciones, pues, soy tan, 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 este, diversa. No, pues, gracias por invitarme. No, por nada, tú tranquila, relajaste, no pasa nada. Ah, ¿quiénes nos están viendo? Es que es mi primera vez, o sea, me están desvirgando aquí en los podcasts, o sea. Ah, sin salivita ni nada, no mames. No mames. Una se voltea y la otra dice que gastamos aquí, o sea, Dios. Este no es un podcast. Mi primera vez encontré ese, o sea. Pincha atascada, como buena RH, pincha atascada. Exacto. Es correcto. Entonces, bueno, ¿les parece que le demos? Venga. ¿A quién le tenemos que dar? Al tema, mana, al tema, no te, no te, no te pongas. ¿Empiezas ahora? Ok. Deja que empiece ahora, pero deja, les doy yo, ¿va? A ver. ¿Qué onda con la esposa celosa del candidato? Uf, uf, vamos a hacer esto. Primero hacemos la opinión de Ada, luego, si quieres, hacemos la de Hater, y luego yo sigo, ¿va? Sí, 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 así lo vamos a hacer. Mira, a mí me tocó la vez pasada que estaba hablando, y preguntaba por el señor Velázquez. Y lo hace el señor Velázquez, ¿quién lo busca? Ya sé que eres tú. Ya sé que eres tú la que lo busca siempre, y que bla, 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 y que me cuelga. Y yo, entonces le vuelvo a marcar al señor Velázquez, le estoy hablando de la empresa tal, él no tiene trabajo. Y yo, pues, precisamente por eso, porque no tiene trabajo, le estoy marcando, y que le cuelgo. Y lo pusiste en la lista negra, güey. Pues sí, oye, ¿para qué van a tener esas esposas tan amargadas si no tienen trabajo? No me explico. Pues es que seguro hiciste tu voz de hotline, ¿no? Que muchas veces los de RH lo usamos. Hasta cambiamos el tono de voz cuando buscamos a un candidato que es el candidato, güey. Porque aparte ya estás hasta la madre de estar buscando gente, y es como, ay, hola, ¿cómo estás? Oye, fíjate que te busco para no sé qué, bla, bla, bla. ¿No? Así como lo empiezas a seducir con tu voz, porque, o sea, hay gente que no lo sabe. Pero la neta, la neta, la neta, es que RH es como un área comercial. Nada más que no nos dan bonos. O sea, ese es el pedo. No nos dan bonos y no tenemos el glam. Pero si hay alguien que vende tu empresa, son los de RH, ¿eh, culeros? Somos telemarketing de los trabajos. Básicamente es el telemarketing de los trabajos. Bueno, ¿qué les diré? Yo ya honestamente no tengo alma, y es así, me han contestado las señoras así, ¿qué quiere? Ah, es para un trabajo. ¿Está? ¿O cuándo lo puedo decir? Ay, hola, espérenme, déjeme, le hablo. Y ya suavizan la voz. Pero así digo, además casi siempre es en los más operativos, en los más pinches feos. O sea, porque ves la solicitud y dices, no mames, o sea, esto es lo que cela. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tres pesitos de amor propio? Partidazo. Es tu viejo bordo, mi botón. Aparte con un montón de rotación, porque la vieja en todas las bandas celando, o sea, ella es su motivo de rotación. Uy, güey, eso está bien fuerte. Oiga, ¿y por qué nos sacaban de su último trabajo? No, pues fíjese, doña patrona, doña RH, porque aparte no sé por qué siempre nos dicen señora, señorita RH, yo así como, güey, ¿qué pedo? ¿No? Así como, no, fíjese señora RH que pues este, pues yo tenía una supervisora, yo tenía una supervisora, pero a mi esposa eso no le gustó y entonces tuve que renunciar. Oye, pero ganabas muchísimo, sí, pero pues la realidad es que mi señora me iba a dejar, ¿no? Y pues la pensión me salía más cara. Y yo, güey, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? O te hablan y te preguntan, oiga, ¿y ahí trabajan también mujeres? Ah, sí, claro, güey, claro. Sí, sí trabaja aquí mujeres. ¿Yo soy mujer? Lo cual no sabemos que de noche soy hombre, pero eso es otro pero, ¿no? O sea, me levanté hoy en la mañana, me revisé en las chicas y seguía siendo mujer. Llega en draga ella, es muy emocionante. Llega en draga a la oficina, claro que sí. Y sale como Juan. O luego los candidatos que te piden como decir cosas como de, no, 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 pero señorita, por favor, si puede decir que usted es Juan, ¿no? Que me habla Juan, me ayudaría mucho. Y tú así como de, güey, o sea, entiendo que voy súper atrasada con tu plantilla, pero esto ya es no mamis, ¿no? O sea, eso es un caso de desesperación, güey. Le pides al guardia, sales con el teléfono y le pides al guardia, oiga, Poli, Poli, déjame un paro, ¿no? Le puede hablar aquí al candidato este, es que su esposa está bien loca. Y ahí está el Poli, este, sí, con... ¿Por qué me pregunto? Que aparte tiene nombres de la chingada, güey, de la chingada, o sea, siempre hay alguien que tiene un nombre de la chingada. Yo una vez hablé con una que se llamaba Estrellita Gómez, y yo, güey, Estrellita, pinche Estrellita así, güey, gigante, en todos los sentidos, medía como dos sentidos, así, güey, y yo, güey, supernova. No, güey, así como, aparte, o sea, la foto es nada más de la cara, que como unos gordos se lo dominan, ¿no? O sea, ya te dominas que Estrellita no va a ser Estrellita chiquita, porque pues se toma más la cara, ¿no? Pero no te imaginabas a qué pinche nivel, y yo, pinche Estranova, no va, está cabrón. Un saludo a Luis Rivas. Un saludo. Oiga, pero, lo que ya nos diste, Tenis y Ara, ¿qué nombres raros se han topado? Nombres raros, yo me acuerdo uno, a lo mejor, no sé, me traumé y algo, porque pues siempre he trabajado en call centers, entonces, este, pues ahí llega de todo, ¿no? Y me acuerdo que llegó una chica que se llamaba Heidi Ana Rosa, ¿no? Y pinche Heidi Ana Rosa, o sea, hasta el día de hoy. ¿Cómo? Heidi Ana Rosa. Ah, te entendí, Heidi. Heidi Ana Rosa, o sea. Ahí viene la Heidi, ahí viene la Heidi. Pero este no es un nombre raro, ¿no? Más bien es un nombre mal conjugado. Es un nombre que sabes que va a tener traumas, güey. En mi primer trabajo, yo trabajé en un banco, que no voy a decir el nombre porque ya desapareció. Se chingue su madre, Banamex, ¿no? O sea, ya sabemos que da piel a la madre. Chingue su madre vital, ¿no? Básicamente. Entonces, era una, este, que iba para tarjetas de crédito o algo así, y se llamaba Circuncisión del Rosario. No, me estás jugando, güey, es una burla. Te lo juro, te lo juro que me tardé fácil media hora para no reírme por Circuncisión del Rosario. Y yo, si se perdieron su segundo nombre fuera más normal, pero me comuniquen con, del Rosario. No, no, sea, ¿cómo le dicen, o sea, pa' empezar, cortadita? Yo decía, te quedas preguntado, así como, ¿Cómo te dicen en tu casa, güey? Dicen, Chayo. ¿Te dicen judío o te dicen judío o...? Oye, pero me pongo a pensar, o sea, ¿qué piensa la gente que pone esos nombres? O sea, porque digo, no debe ser gente normal. Sí, no, yo trabajé en un call center, eso no es de gente normal, pero pues es que tenía hambre Detalle, ¿no? Pues es que sí, honestamente es una industria muy pesada Saludos Héctor Savera Es para gente más que no le gusta ni cagar ni mian, ni comer no, o sea, no, mal ¿no? Entonces yo no puedo tener gente muy normal, pero yo no le pondría a mis hijos, a mi hija circuncisión, o no sé Es que iba a ser niña, o a lo mejor iba, o sea, esperaba niña y por eso fue niña, pero esperen, dejan los nombres de los candidatos, cuando dicen man tu pinche nombre dices, güey, no es que yo me lo quiera tomar personal, pero en mi caso, yo me llamo Aranza y en algún momento alguien, una persona que ya era empleado, que le tenía que dar atención me mandó un mail, ¿no? Y el mail se trataba sobre un incremento que le tenían que dar y era de Perú, y entonces me escribe y me pone Alguien no subió Buenos días, señorita araña, y yo no mames, ni me colabas, culero me pinches, hablas al tanteo le había dicho discúlpame, discúlpeme señor Delfín, hasta el fin es Aranza y yo, no mames y yo, pinche culero y yo, ahora sí, estamos revisando tu solicitud por dentro Saludos, Pau estamos revisando como solicitud creo que este mail se me va a traspapelar se va a perder no mames nunca les ha pasado les dicen de otra manera bueno, por lo menos el araña está chido a mí me han dicho Jenny Rivera tantas veces ni siquiera ni siquiera mi nombre empieza con esa letra o sea, yo entiendo que la gente es lenta Denny o sea así de ¿con qué me me gustó? con Denny Rivera con Jenny Rivera y así así mis veces y cuando el nivel que sea sean operativos o sea un gerente así ultra plus más no, siempre soy Jenny Rivera o sea ¿y qué le dices tú? ¿y qué le dices tú? sí, soy la gran señora es que sí le das un aire güey o sea, sí le das un aire sí te veo sí te veo sí te ves grandota sí, sí sí te ves sí soy grandota ¿pa' qué negando? Dios me hizo en abundancia hablando de nombres raros saludos Vianney Cruz ay, yo trabajé con Vianney alguna vez ay, vendías cochas vendías cochas no, trabajábamos para Sam trabajábamos para Sam ella era este se llama líder de Demos no mames ¿qué es eso güey? o sea, también esas otras pinches nombres pedorros que se inventan los RH somos los RH los que ponemos los pinches nombres de puesto tan culeros güey es que los jefes tienen la culpa porque te dice ocupo a alguien que sea de ventas pero que tenga finta de ejecutivo y que lleve finanzas y que sepa esto y que sepa esto pero va a ser cajero y que cobre y que cobre tu perfil todo Frankenstein nacido sí y tú ¿qué le pones? ¿qué le pones? ¿qué le pones? tiene que solar bombante, ¿no? así como ejecutivo de caja con dinero es el ejecutivo corporativo premio especialista sí porque va a estar en la especialista de caja chica ajá se va y lo ponen en la caja rápida porque es chica oigan ¿qué es lo que más? o sea, a ver primero cuéntame una historia que se acuerden muchísimo de esas traumas de RH que tienen espérame déjame saco la enciclopedia a ver ¿cómo? está bien culero yo hay algo que me ha pasado a mí me caga fin de año y me cagan las fiestas de fin de año por eso gracias pandemia porque no voy a tener que estar en la chingada fiesta de fin de año y no porque no me gusta es tragadera gratis ¿no? a la tragadera gratis nunca le hago el feo pero es literal un nene que estoy ahí o sea, chambeo más que cuando estoy en la oficina y hay que ver por ejemplo les digo trabaja en call centers donde son ambientes pues la verdad es que es una cloaca y son todos contra todos por chamaco hormonal la mayoría de las veces hay de todo ¿no? entre los chamacos hormonales que son eso va a ser una bomba una vez nuestro auxiliar así terminó todo besuqueado con tres morras y así y yo ahí vigilando que no se esté al mando el desmadre y así de puta ni pude tomar o sea ni para aprovechar el alcohol gratis quedado porque era barra libre ¿no? o sea barra libre y yo así de a ver barra libre a mí me parece ¿no? ¿no pensaron que algo estaba mal ahí en ese momento? ¿no les hacía un error? no, es que la verdad la fiesta el punto era porque no daban en esa fiesta no era cena era solamente la barra libre o sea después de la chamba en un antro en Polanco o sea el punto era que fueran a empedar los pinches chamacos porque no les iban a dar de traga ¿y quién les iba a trabajar el día siguiente? pues ya todos crudos llegaron pero llegaron no entiendo cuando un gerente me cantó un tiro en el baño mientras orinaba ¿qué es? o sea que se la hizo de pedo no mames o sea pero aparte me imagino Ronin Salazar así en punto de no retorno ya saben así como espérame wey no puedo dejar de hacer pipí estoy en defenso así de que el gerente sí wey con las manos ocupadas porque no le van a soltar un chingado el gerente así se demuestra quién es la supremacía de Godin wey a la chingada estoy aprovechando que soy vaca y le restringo mi mano con el pito ahí el Ronin si no si no llenaste tu plantilla pero para que no me dejen tu cara y vuelve a pedir una bastante de especialista ejecutivo comercial tú ahora cuál es tu trauma Godin así la historia que te acuerdas perfecto este fue una navidad también y también nosotros bueno tengo dos tengo dos mira una es una navidad hicimos la posada todo bien todo tranquilo de barra de botellas y todo eso al día siguiente me habla la esposa de un gerente diciéndome que si ya habían llegado del viaje no mames este llegaron ayer para la posada que le digo le digo se supone que el vuelo llegaba ayer no se reportó dijo sí pero me dijo que tal vez iba a la posada pero ya no supe si si llegó o fue a la posada o qué y yo este sí yo andaba en la posada y se perdió total ese gerente como por una semana wow y luego ya después lo encontraron junto con una recepcionista que se había reportado enferma no en las posaderas pero de la recepcionista no dije igual o sea miren los gerentes todo el mundo se puede comer a la nómina pero si tú lo haces está muy mal qué feo eres te van a correr por andarte cogiendo a la operación alguien abrace a la Jenny alguien abrace a la señora en secreto o sea pinche misión secreta para andar ahí cochando ¿no? y luego como conozca el amor y te prohíba conocer gente alguien abrace a la señora güey por favor porque déjate eso trabajas un montón de horas y no tienes vida ¿dónde vas a conocer gente? que me expliquen vamos a esto ¿cuándo les han tirado el perro? dos cosas siempre tiran el perro los más feos uno que sí le hubieran dado chance y el que sí estaba más tirado al perro a mí me llama mucho la atención que a mí los que me tiran el perro son señores ya grandes sugar daddy vámonos y yo no pinches jodas cabrón o sea ya sé cuánto ganas ganas muchísimo menos aparte lo sabemos todo los DRH sabemos todo vas a tener que mantener pinche doble pensión así como cuatrocientos divorcios atrás dos pensiones tienes casi cincuenta años o sea sé toda tu historia y todavía vienes y me dices a mí a Pau River le tiran el perro todos los días ay es que está bien chula mi Pau está bien bonita mi Pau entonces no sé ustedes a mí los señores sí me causan mucho conflicto porque es como güey ¿por qué me tiras el perro? o sea si sabes que yo soy la que decide si pasas o no porque esa es otra yo tengo la teoría de que los DRH somos los cadeneros de las compañías o sea estamos a una secundaria trunca de estar afuera de cualquier antro diciendo tú sí tú no sí porque ya el carácter ya lo traen sí claro entra el recomendado ¿qué onda? ¿qué onda Pau ¿qué onda? aquí traigo mi CV ¿qué onda Pau somos dos? somos dos mi primo y yo Pau no terminamos la prepa pero venimos recomendados Pau y tú como ah sí déjame fijo y tres déjame lo anoto en mi pinche carpeta invisible de asuntos importantes ¿no? así igual y luego sales dueña aquí atrás y te dice es el hijo de mi padrino y tú ah claro que sí claro que sí tú señor que no va a hacer nada y que va a durar dos días en el empleo te mando una botella claro claro no y tú y tú una plantilla una plantilla pequeña y todos eran bien morrillos porque pues call center ¿no? y entonces o sea yo ahí en mi dilema así de güey o sea ya sé que no es menor de edad pero o sea pero no soy no me voy a querer confundir con su mamá o no sé pero me lo voy a llevar al motel y me van a pedir INE me va a llegar el FBI así me va a ir fumando la puerta me lo voy a llevar al motel y me va a decir voy a venir por el al rato señora a mí me tocó un coordinador que yo dije no este sí sí está bien este coordinador hasta que este hasta que leí que traía no todavía no llego a eso no hasta que vi que tenía también una pensión tenía como 30 años tenía una pensión y luego aparte la primera semana que lo contraté llegó la otra que no era la de la pensión era la otra de la otra y las y la esposa hablaba llamando para ver si había venido a trabajar y yo no que este o sea que asco pagaba dos pensiones el güey casi casi eran temas legales ahí no sé qué perros está ladrando pero mira el mío marco son las perros le quejaste hoy saludos desde los cabos muchas gracias un saludo marco y si pues es que pues RH así se mantiene que las cosas buenas de RH es que la neta es que el TV Notas te la super pela o sea si quieres tener los mejores chismes de toda tu organización RH güey todo te la sabes por ejemplo no sé si RH o la doñita de limpieza güey no mames la doñita de limpieza viene y te informa güey yo ahí sí fallo o sea yo soy de esas personas cero chismosas luego me llego a enterar de cosas así de ¿qué? o sea yo soy la última que se entera yo soy siempre la última que se entera y ya así es más me entero cuando ya me dicen tienes que correr pero ¿qué hizo? no pues estoy 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 y así de ¿y por qué no me dijiste antes cabrón? ahorita así no pues todos ya sabían así felicidades la RH no chismes ¿qué? pero sí es que ¿sabes quién? así de que no los viste en la posada ajá así empiezan los chismes así de no es ilegal y ley federal de trabajo no dice que sea una causal de rescisión me vale madre esa es otra güey vamos para allá cuando los jefes te piden dar de baja a alguien por cualquier mamada o sea hazlo tú puñetas así como de ¿sabes qué? porque tú te vas otra piensan que todos no rehachan güey así como no sé pero a mí me han dicho cosas como de es que no hay agua y yo ¿y qué pinches quieres que haga? ni modo de sacarla así tal aquí está mi litro de agua güey ya te haz lo que quieras con él ¿no? oiga 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 como que están fallando las lámparas ¿no? ah sí y aparte Lick déjame déjame saco mi kit de electricista yo ahorita te la reparo espérate oiga oiga para la instalación del agua señora Reche y pásame mi cinturón ajá no hay papel de baño y yo ¿qué vergas quieres que haga güey? o sea ¿qué hago? te doy ¿a qué chingo de cebes? límpiate la cola con ellos son los no elegidos ya a la chingada hazle como yo ajá no ni me digan una vez donde estaba call center ya sabrán porque ahí es donde pasan las mejores cosas ¿no? nos llovió adentro se descompuso el aire y este se nos quemó la bomba del baño ¿no? y entre todas las hermosas cosas que tenían que pasar pasaron dos cosas una una morra se cagó en un bote de la basura ¡bien! no mary si las mujeres son las más limpias nele eso es una pinche mentira ¿no? y la segunda es que como ya no había agua y no habían reparado la bomba y tuvimos tuvimos que ir a la plaza en frente a cagar entonces lo bueno es que estaba como a una cuadra ¿no? pero pues tenía que ir a meterte a la plaza y el pinche baño hasta el fondo ¡ay! ¡ay! no puedo creer que alguien se haya cagado en un bote porque aparte me imagino perfecto oiga Lick señora RH alguien se cagó en el bote la pobre donita de la limpieza la pobre doña de la limpieza salió llorando ya se ve no mames esas son ganas de protestarme porque es algo que piensas antes de hacer no es este eso requiere logística eso tenía tu rollo muy grande y no le cabía en la taza para acomodarlos eso lleva logística ¿no? güey pero aparte o sea ¿y cuánto tiempo te tardaste? ajá ¿y cuánto tiempo te tardaste para que nadie se diera cuenta? güey pero aparte el bote te tuvo que haber aguantado güey o sea tuviste que a menos de que hayas hecho la aguilita la posición aguilita y te cargaras tú sola encima del bote o sea ¿no? entonces no podía hacer esto ¿sabes qué? hay mucha logística ahí güey yo pienso que fue una como gitana o algo así que estaba una falda muy larga la puso encima del bote se me dio hizo de aguilita y ahí exacto es la única es la única explicación que yo le encuentro pero espérate lo más importante es Jenny Rivera mi señorita Jenny Rivera la señora la doña tuvo que darle contención a la señora de limpia o sea ¿verdad? así como no todo va a estar bien Lupita no no y aparte con el carácter de que me cargo y el carácter que se cargaba mi gerente o sea no 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 es así de ¿qué? se cagó o sea no es o sea no que la verdad es que la aprecio bastante este que un día llegó así súper pero súper enferma así influenza horrible o algo así mal 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 y se metió y se encerró con mi jefe a darle unos gritos pero bien dados y de eso lo enfermó o sea imagínense cómo estaban los gritos que el güey al día siguiente llevó así me voy a morir ¿qué tal? oye pero o sea yo tengo un amigo de RH que trabajaba en una planta operativa y en esa planta operativa llegaban porque también o sea creo que quiero que entiendan el nivel de cosas que nos llegan a los de RH llega un día un operativo y le dice señora RH ay vi un fantasma y llevamos varios que vemos fantasmas y llegó ¡no! ¡baste! ¡tará! espérate espérate dije esto es una joya en cuanto a soluciones RH porque estuvieron todas las semanas diciéndoles es que vemos un fantasma ¿no? y entonces sí exacto usa blazer Marco qué pedo con que Jenny Rivera usa blazer en este podcast yo soy la señora de los blazers me vale caca bueno déjenme y les digo para solucionar el pedo de los pinches fantasmas lo que hizo fue comprar un chingo de veladoras y entonces cuando llegaban y le decían es que vimos un fantasma sacaba de su cajón porque aparte los cajones de RH son como la bolsa lavaron mi bolsa güey hay de todo y sacaba una veladora y le decía no te preocupes Juanito vamos a poner una veladora por esa arma en pena y santo remedio güey ya dejaron de ver fantasmas ¿por qué si tienen todo? nunca tienen un cuchillo para el pastel porque puedo ser un arma güey porque puede ser un arma blanca el cuchillo para pastel todo este redondo güey sin punta oye yo si tengo güey yo si tengo tengo cuchillo tengo globos tengo el banner cada cumpleaños no tiene el banner niño niña niño todo usado ya tiene el letrero así todo agachado porque aparte se lo quieren llevar y tú no 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 te lo puedes llevar es de la compañía es de la compañía es correcto atrás ya tiene el sellito de la compañía activo fijo vamos a otra qué tal tú o yo no tú dale qué tal la gente que jura que RH lo odia así como no es que no me promovieron porque la de RH me odia no como para que te odie o sea no pero aparte ¿quién eres güey? ¿quién eres? ¿dónde sale ni tu pinche nombre? no te conozco te contratamos ya no más de 700 más de 700 números de nómina no me sé ¿quieres que me aprenda tu nombre? sí aparte es como me está robando mi bono yo ¿de qué hablas güey? ¿tú piensas que si los de RH nos robáramos el bono estaríamos haciendo estas mamadas de ponerte una veladora? ¿crees que si me dedicara a robar estaría en RH cabrón? ¿estaría con mi blazer de doña en domingo? no me vale mal sería de finanzas chingada madre sí pero no yo ya hago promoción a que nadie trabaje en RH o sea digo a menos de que usted no quiera quedarse sin esperanza o sea es un área esa área es como un dementor te roba tu felicidad ¿y ahora qué hago? no se hace otra cosa oye fíjate que yo estaba en un trabajo donde pues vi que ya no era lo mío RH porque yo quería subir y había una un puesto quería subir pero dije voy a esperar nada que termine la historia para hacer mis conclusiones de que quería subir a malgados básicamente ¿no? y había puesto vacante y yo me postulé lamentablemente uno de los requisitos que yo me di cuenta que nadie me dijo porque no está implícito en papel pero sí está visual era que debería ser soltera mayor de 40 años sin hijos y amargada eso es para ser gerente para ser gerente de RH oye yo soy gerente de RH y no tengo 40 ni estoy amargada eso dices tú bueno es que también qué perro no dijo ahí ahí recuerden que cada uno tiene sus especificaciones no es como que todas las gerentes del mundo estén así no eso también depende de la empresa específicamente hay a muchas así es una coincidencia porque hay muchas empresas que no cambian el personal no lo cambian y y por más que uno quiera levantar la mano o algo se quedan con los mismos o meten al primo es que esa es otra no sé si les ha pasado que siempre es es que yo tengo 5 años en la compañía y su tronito gana más que yo y hacemos lo mismo no sé qué entonces esto es culpa de RH y yo esto es mi culpa para empezar uno no sé ni quién eres ¿no? esto es culpa de tu jefe güey ve y miéntale la madre a tu jefe yo no tengo nada que ver y tres esto es tu culpa y hace poco hablé con alguien un amigo y me dijo no es que los de RH le dije no 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 esto es tu culpa por quedarte en el mismo pinche lugar durante 5 o 6 años güey es obvio que esto iba a pasar es que los de RH no son de su trabajo güey ¿qué tiene que ver esto de RH? así de yo no puedo irte a mover la mano y que dejes de ser un parásito que nomás ahí pica como una paloma o sea güey reacciona como Homero güey como Homero así gordito en pandemia güey así con la escoba dándole yes hasta la pinche computadora güey me volví fan de la gran señora vamos Jenny ¡venga Jenny! saludos Marco no sé ninguna canción de Jenny Rivera como para hacer la referencia ya deberías nada más por puro dato cultural pero no sé güey o sea ya bastante llevo con las de los camiones o sea no 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 son dos mujeres son camino no es de Jenny no no ese es mucho más viejita ese es de Laura León ¿qué te pasa? te suena dos mujeres un camino dos mujeres compartiendo el mismo el mismo amor posada RH en tu casa por si ser RH no ya me voy a poner a hacer la doble de Laura León y de la Jenny Rivera yo sí me sé las canciones ay no no dice Pau Rivera antes muerta que sencilla a huevo siempre perra nunca imperra creo que aquí en el siguiente punto quien nos va a ayudar más güey le va a sacar varias historias es el güey que va acompañado por su familia uff ¿quién empieza? acaba de venir lo dijo todo a ver ven venga Jenny venga venga Jenny venga hay una una historia es rápida o sea yo trabajaba en un lugar donde la verdad las condiciones obviamente no eran las adecuadas háblese de call centers otra vez y este llegan pues llega mucha gente ¿no? entonces llegó un día una parejita ¿no? y estaba llena la sala y entonces ellos hacían atascados en un beso ahí en la sala en la sala donde tenían que llenar solicitud y así de ya pasa a recoger solicitudes y todo en orden porque era bastante gente y de repente entra así de y ya creo que me quedaban las dos solicitudes de estos morros y ya quiero hablarle por su nombre y así de este tengo esta solicitud y los dos ahí atascándose así de pero no tienen nombre de quién es y ya sé como que me voltea y me hace caso ¡ay, Dios mío! ¡ah, pues pasa! la entrevista y yo así como de ¡ay! y ya la entrevista así de por favor podrían no estarse besando en la recepción viene a pedir trabajo no, no, no me vino a acompañar y yo dije ¡ah, madre! y luego tenés que estar aguantando ahí pinches espectáculos así y dije ¡a ver, cojan! ¡cojan! ¿no? que esa es otra cuando van la señora los esposos con los señores que son los que van a pedir trabajo y que llenan la solicitud y que te dicen y que los están cuidando y tú ¡señora! no mames si usted no se lo coge ¿cómo me lo voy a coger? yo no chingue o sea ¿cuál es la posibilidad? señora no, no a mí me ha tocado a mí me ha tocado no que vayan no que vayan por celosa sino porque el marido la lleva porque el marido no es nada sin la esposa ¡no! el marido la esposa le llena la solicitud y una vez me tocó en una oficina que estaba chiquita y estaba en remodelación entonces teníamos a los candidatos casi creo que a cinco pasos entonces el candidato daba la espalda hacia los demás candidatos y entre esos candidatos estaba sentada la esposa y yo preguntando al señor no pues que su curva señor y el señor todo nervioso volteaba a ver a la esposa de que sóplame mi cur sóplame mi cur y lo le digo no yo lo saco no se preocupe este ¿cuál es el teléfono de su último trabajo? y el el esposo volteaba a ver a la esposa y como que dímelo dímelo tú me marcabas al trabajo y lo señor ¿se lo sabe o no se lo sabe señor? para verle a su esposa para que nos ayude en la entrevista y el señor y el señor así que todo colorado exacto ya la quería contratar yo pero pues es que la señora no puede trabajar porque es mujer según el señor ahora resulta ser que ser mujer se nos cortó toda Denise se nos cortó pinche Jenny siempre haciéndole la de la emoción Dios santo y aparte se quedó en pose Jenny mira ya es que me fui por un momento me dejé ir ¿qué ibas a decir? ah que le decía que ahora ser mujeres le parece wey ser mujeres es una discapacidad pero ser puñetas no casi cabrón hijo de puta sí pinches call center mira lo que hacen ya pero es que son esos señores que tienen la primera trunca que son esos señores que tienen la primera trunca que no pueden hacer nada sin su esposa dicen que su esposa no hace nada me caen gordos a ti de no hago nada porque estoy resolviéndote tu pinche vida que resuelva exacto oye que tal cuando le tienes que rogar a la gente para que trabaje así como no estoy súper necesitado de chamba necesito súper chamba no sé que puedes iniciar mañana no no es que no puedo señorita yo ya con eso honestamente no lidio si quiere para que decino a la chingada la chingada así porque pacate pacate todo yo 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 obviamente todos lo sabemos pero yo entiendo que la necesidad es mucha y la dignidad a veces es poca ¿no? entonces estás rogándole al pinche candidato para que trabaje y no quiere ¿pa' qué? ¿pa' qué? así le has de rogar a tu pinche novio cógeme y el otro no quiere hasta se cayó el celular así de intensa es la Jenny Rivera y aparte llega el tipo ay señorita me urge el trabajo así de y lo mismo pues empezaba ay no ay no entonces a la chingada ya y luego le dice Jenny que por qué es soltera ¿no? o sea no me queda claro ¿cuál es el problema de la Jenny? hay mucha dualidad ahí o sea quiero quiero que alguien me dé amor en las noches más en invierno yo siempre lo he dicho yo necesito solamente novio en invierno a la chingada del verano si eres un chingo de feo si hay candidatos por favor sigan a la a la hater a la Jenny Rivera en sus redes la necesidad cuando tienes 60 vacantes la dignidad es nula a la chingada yo yo he manejado hasta 900 vacantes 900 vacantes 900 vacantes no yo creo que creían que cagábamos a la gente que yo ¿la has trabajado para Walmart acaso? ya se fue se quedó trabada otra vez el pinche de coraje se le va pero 900 vacantes está cabrón porque aparte hay un momento en el cual en el cual ya empiezas a decir la de oye ¿no tienes un amigo? no pues es que fíjate que es drogadicto tráemelo tráemelo no ahí pasa nada tú tráemelo perdón perdón es que de repente se le va se le va se le va el pedo a mi internet no pero no necesitas tanta gente no ya no hago corajes ya honestamente se te agradece mira porque es la filosofía o sea tú no puedes sobrevivir en RH reclutando masivos si te estás emputando porque la gente es menja si te estás emputando porque la gente es pendeja pues ya lo das por hecho ya dice ya así así viene no me voy a preocupar bendito sea lo que llegue el señor que nos mande y que se pueda contratar porque aparte todavía me decían están mal frustrados así cabrón que es calidad o cantidad las dos cosas no se pueden ni menos en este país ni digas nada cabrón exacto te pagas tres mil pesos alguien abraza a la jefa alguien abraza a la jefa por favor estamos en su sana distancia lo siento abrazos no abrazos no abrazos yo no he sido de RH pero me tocó en algún momento revisar currículum y me toqué con varios currículums exagerados pues que tenían el 100% de inglés que hablaban mejor que los pinches nativos que dejaban el 100% de Excel eso me toqué yo en dos o tres entrevistas que tuve que hacer por un área ustedes qué pedo ay pues es que yo he visto muchas cosas no o sea desde el que puso que hablaba justamente eso del idioma así estaba revisando un currículum y así de español 100% así de wey pues el mexicano o sea ya es el requisito mínimo que sepas hablar y te dice aiga ¿no? aiga ándale ponte tu 100% los típicos no yo tengo certificación y no sé qué hace wey esa certificación no la necesitamos aquí yo hice curso de seguridad y también tengo mi diploma de rescatista porque hicimos una simulacro en mi antiguo trabajo y tú ah ok y ya se siente que puede ser el de protección civil exacto y luego aparte luego o sea ya ya digo digo pasando pensando en algo similar a mí me pasaba que de repente llegaba gente que dices o sea los requisitos son muy obvios ¿qué haces aquí? ¿no? porque yo contrataba para varios servicios entre ellos pues para seguro popular ¿no? y ahí los este los telefonistas son doctores algunos ¿no? de cierto servicio entonces en el anuncio decía médico para servicio de atención telefónica y entonces pues estaba elevado el sueldo para un call center obviamente porque pues íbamos a contratar un doctor no a un chamaco de prepatrunca y de repente llegó un chingo de gente y así vengo para el trabajo de médico así de ah ¿tienes la licenciatura en medicina? no soy administrador así ¿no? ¿qué? no soy médico veterinario ¿pero qué puedo con el administrador? no mames veterinario lo dije y pues este pues necesitamos a un médico o sea tú eres así como de con palitos y bonitas tú ser administrador no ser médico le faltó decir aparte aparte de haber dicho trabajaba de botarga en una farmacia del doctor Simi del doctor Simi ¿qué te ha dicho? ¿sí soy doctor? en filosofía ¿no? así pero doctor sí soy el ocupo sí yo también lo noté el ocupo oigan historias y traumas y con esto cerramos piensen en una historia que las ha dejado marcadas que dicen no mames o sea ¿en qué momento decidí ser RH? lo que piensan voy a empezar yo yo también en algún momento dije ya no quiero ser RH y me fui a sistemas y después dije no mejor no irme regresé a RH y entonces regresando a RH yo tenía como no me entró el tango tenía como un mes en mi nuevo trabajo y estaba como gerente ¿no? y entonces de repente un día yo llego y empiezo a anotar todos mis pendientes en mi oficina no sé qué ¿no? y en eso entra una persona que me reportaba que era de comunicación y me dice a Abelardo a Abelardo le cayó un árbol encima y yo ¿no? y yo ¿cómo? que Abelardo le cayó un árbol encima y yo y entonces me quedo viendo y le digo así como ¿qué quieres que haga? porque aparte estaba súper asustado ¿no? y yo ¿se le cayó un árbol encima adentro de la oficina? no, no, no está afuera y entonces me dice es que fue por un jugo y le cayó un árbol encima ahí voy ahí voy camino a la cuadra mil maneras de morir camino a la pinche cuadra güey llego y estaba no te miento los policías los bomberos güey una ambulancia y el pinche Abelardo tirado en la media de la banqueta así todo tieso güey el señor de los jugos güey que estaba enfrente donde este güey estaba tirado haciendo jugos como si no hubiera pasado nada solo en México pasan estos así yo creo que el señor vio chingo de gente y dijo de aquí soy de naranja antigripal dígame qué quieres joven no chingo de policías chingo de gente así ya sabes con su bandita amarilla como cerrando el plazo o la chingada teniendo bolillos pa'l susto güey ajá y entonces yo acababa de llegar o sea ni siquiera conocía a nadie entonces me asomo y veo Abelardo tirado y yo Abelardo estás bien ¿no? o sea y Abelardo Abelardo así como aparte todo se preguntase si estaba bien cuando evidentemente no lo estaba güey no Abelardo como como RH ¿qué le dices güey? Abelardo pendejo ¿por qué vas por un jugo si son calorías vacías idiotas ya lo sabes o sea ¿qué esperaba? ¿qué esperaba? no había riesgo de trabajo no había riesgo de trabajo sí lo iba pensando en el camino Abelardo ¿estás bien? y me dice ¿quién va al hospital? y yo pues voy al hospital güey aquí está la pinche ambulancia o sea ¿no? ¿qué hago? y el otro dígale a mi esposa que la amo y el otro me dice tengo mucho miedo señora RH ¿me puedo llevar al hospital? total pero no se les da el cuento largo me subí a la puta ambulancia con Abelardo y mientras iba a la ambulancia pensé CRH decía yo en la pinche carrera va a ser fácil decía yo ¿qué puede pasar? decía yo ¿qué puede pinche pasar? yo solo quiero yo solo quiero comentar que recibí un mensaje que decía güey voy a caminar al hospital porque le cayó un árbol encima a uno de mis trabajadores y yo güey ¿está vivo? pero aparte me tuve que aguantar la risa que eso es muy RH güey o sea pasan este tipo de cosas y ni siquiera te puedes reír en paz porque la gente te va a juzgar y tienes que decir cosas como ¿estás bien Abelardo? cuando claramente Abelardo está que se lo lleva a la chingada seguro se hizo diabético en ese momento güey ay Dios creo que nada supera lo del señor en el árbol está bien definitivamente no estaba bien quién sabe la chica que se cagó en el bote sí está muy cerca de historias paranormales de RH la del baño está muy cerca entonces faltaría la tuora a mí me tocó una vez mi primer trabajo como como foránea yo iba y contrataba a Saltillo ok contrataba despedía organizaba todo ese perro entonces me tocó contratar a unos motociclistas dentro de ellos había uno que lamentablemente cuando yo estaba en Monterrey me marcaron que si no tenía el estudio socioeconómico porque se había robado una motocicleta entonces busqué el estudio socioeconómico y nunca apareció porque el el que era coordinador nunca lo dejó le dejó el día libre nunca este lo reportó no me acuerdo cómo era el proceso que tenían que ir al curso terminando el curso tenían que ir a hacer lo del estudio socioeconómico pues el el coordinador se brincó eso y ni siquiera les dio curso le soltó la moto y ya me estaban diciendo a mí que me iban a a recortar a mí el sueldo hasta que terminara de pagar la moto de cargo que para esto era usada quién sé qué año era y ni siquiera sí ni siquiera era mi culpa y yo así de que ¿por qué? le habló a un amigo la querían comprar nueva ¿no? o sea sí, claro la empresa nunca pierde el tipo tenía más tiempo que tú y ya tú no tenías que pagar la chingadera sí yo desgraciado no, pues entonces le habló a un amigo que es abogado y le digo oye ¿me pueden hacer esto? oye ¿y si renuncio? oye y yo empecé llorando ahí la madre y luego voy a Saltillo esa misma al día siguiente en la mañana me voy a Saltillo y voy y hablo a todos los números que dejó ahí en la solicitud y total que el hermano me dice sí, no anda repartiendo no sé qué lo vi la semana pasada y no sé qué y le digo ¿podemos ir? ¿a qué dirección podemos ir? entonces ya vamos y resulta que donde la dirección que me dieron era una casa abandonada ahí en una colonia no se me olvida se llama Mirasierra esa colonia en Saltillo está culerísima sería como aquí en Monterrey la Indepe allá en Ciudad de México no sé Ciudad de México te pito te pito así y la casa toda abandonada obra gris y yo dije no, vámonos a la fregada entonces ya hablé ¿te cobraron la moto? no, no me la cobraron porque hubo el antecedente de que el coordinador se brincó esos pasos pero yo dije en qué pinche trabajo me metí sí, qué pedo te metiste de a gratis no, hombre no, no, no horrible y ya aprendí y dije no, ya después todo se me resbala ya vale padre creo que en resumen todas llegan a ese punto chinguen a su madre ya aceptación Jenny, ya vamos a cerrar algo más que quieras decir yo hola no, no es cierto ay, no sé ya me sé qué muy bien mientras no se vacine todo bien amiga yo siempre he sido más reclutamiento honestamente voy a ser honesta porque me sé todo el proceso porque en el deber ser debe ser así pero decía un compañero porque yo tenía un compañerito que tristemente no reclutaba ni las moscas pobrecillo ¿no? pero aparte era huevón y se comía la nómina entonces por eso también no tan pobrecillo nomás es de apéndolo y luego un día así de pues es que eran aplastantes mis números o sea si reclutábamos cien él reclutaba dos huevos de esos cien y yo solía putiza ni cagaba ni comía ni literal me dieron infecciones este por todos lados por evitar mis procesos biológicos ¿no? y luego su excusa su excusa un día fue es que entre más guapa la reclutadora es más que atrae la gente por eso no tengo números buenos así de güey o sea no estoy tan buena todo es actitud Jenny todo es actitud Jenny güey sí pero pues contestaba mensajes 24 7 no iba a cagar o sea no iba a cagar y no tomaba agua para no ir al baño sacaste dos fans de aquí en eso se arma algo chido yo no vivo en los cabos nada más para que sepas ya tenemos casa en los cabos ya no sepan por favor ya no sepan por favor me pueden llegar está bien oigan pues damos por cerrado este segmento muchísimas gracias la realidad es que me divertí mucho y porque sé que que la Jenny no sabe esto por lo general al final del programa damos el horóscopo basado en el tema tema que tocamos entonces conejo te lo das porque no has participado nada pues que básicamente yo este tema nada más vine aquí a hacer producción güey yo no estaba venga pero las risas no faltaron exacto pero vamos uno y uno ¿no? sí ok Aries tus vacantes ahí seguirán estamos en pandemia ahí te hablan Jenny ¿no? Jenny ¿qué signo eres? ¿yo? ajá sagitario ok va ahorita lo vemos ¿y tú ahora qué signo eres? Leo ok va entonces Tauro ese candidato tiene buen perfil pero no te alcanza no todo es perfecto Géminis tu jefe recibirá un bono por tu excelente desempeño y tú buen trabajo cáncer la bodega no es hotel gobierna no te comas a la nómina Scorpio si es home office no de prisión infinita ya bañate nota personal venga sagitario ahí les va todos trabajando remoto y tú afuera ponte un cubrebocas por favor lo peor es que sí estoy de home office soy de las privilegiadas me queda claro Capricornio esos cuernos no son de gratis la secretaria no necesita hacer horas extra Acuario cuida tu computadora esta semana porque algún líquido puede arruinarla Leo Leo lee bien ese memo es tu renuncia voluntaria sí lo he pensado sí lo he pensado necesitas descansar esta serie de Netflix seguirá mañana Virgo es tiempo de hacer antidopings y por último Libra esa capacitación de dos meses es muy larga ni creas que con eso te van a dar tu bono chicas pues no nos queda nada más que darles las gracias muchísimas gracias me divertí muchísimo espero que la hayan pasado fenomenal la Jenny salió con fans y todo les dije que era bien chida en fin este ahora redes sociales ahora Montelo con TH por todas las redes sociales TikTok Facebook YouTube Twitter ya oye la página que tienes por favor la de reclutadora sí por favor síguenos síguenos como vida de reclutador en Facebook Instagram y Twitter yo soy la Jenny y mi compañera es la loca de los gatos Jenny redes sociales por favor este bueno Instagram me encuentran como arroba trabándose síguenos 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 en vida de reclutador por favor aquí abajito porque ya se trabó Denise en Twitter estoy como arroba Denise 11 eso fue todo ajá y en Instagram en Instagram este como metal ok no se entendía ni madres pero bueno ahí sale abajo en el banner ay sí metal Ross Dennis metal Ross Dennis estaba con pensamiento de señora no de ser influencer bueno yo me llamo arroba sexy trompol pastor en Instagram arroba sexy trompito en Twitter y por último conejo arroba el conejo mágico en todas las redes sociales oye antes de ya tenemos más de 300 seguidores en Facebook ya vamos a llegar a 200 entre Spotify y iVox y bueno andamos bien andamos subiendo ahí felicidades chicos ya tenemos Instagram de la cuenta y todavía no tenemos Twitter porque no sabemos si lo vamos a manejar si pueden manejar Twitter en fin en nombre en nombre de todos los cadeneros de las compañías RH es decir cuídense mucho quédense en casa si tienen COVID no vayan a la oficina no sean culeros piensen en su RH que luego va a tener que ver todo el desvergue del seguro social y demás muchas gracias a las dos compartan este podcast no se mueran por favor cuídense mucho porque no son plantillas que tenemos que llenar no mamen oigan sí y si tienen COVID por favor manden algún familiar a que deje la incapacidad allá recursos humanos porque hace poco hace poquito hace poquito hace poquito nos dijo una colega que salió positiva porque ella recibía las incapacidades de los enfermos que iban y le dejaban las incapacidades qué triste que ser el RH y lo único positivo que te dé sea el COVID y también una que otra infección ¿verdad Jenny? cuídense mucho quédense en casa bye bye bye